Una mujer que desde hace años viene trabajando y luchando por los derechos de las mujeres. Y me parece interesante, doctora, con noción en sus palabras, ¿por qué es importante que en un país se debatan estos temas? ¿Por qué tiene que haber una ley del aborto seguro legal y gratuito? Bueno, porque está comprobado que la prohibición no acaba el aborto, al contrario, lo que aumenta es las muertes por aquellas mujeres que no pueden hacer un aborto seguro y que entonces tienen complicaciones o problemas. Entonces, en la mayoría de los países se promueven leyes justamente para lograr evitar la muerte materna. Y como las leyes no obligan, sino que las leyes permiten a quien lo necesita en el momento que lo necesita hacérselo, por eso es que en los países se promueven las leyes. Y en los pocos países, que de los siete países del mundo, cinco son de América Latina, en donde está en todos los casos prohibido el aborto, está demostrado que no disminuyen los abortos y que sí aumentan las muertes y las enfermedades por aborto. Por lo tanto, es imprescindible contar con una ley. No va a obligar a quien no quiere, pero va a permitir a quien quiere y necesita hacerlo en forma segura y no poner su riesgo, su vida y su salud. En Uruguay ya llevan algunos años de experiencia. ¿Cuál es el resultado que ha habido? Digo Uruguay porque están cercanos y son tan parecidos a nosotros. Exactamente. Bueno, en Uruguay lo que se ha visto es una disminución de las enfermedades, las complicaciones además de la muerte. Y lo que es más importante es que también se ha observado que proveyendo métodos anticonceptivos a las adolescentes ha disminuido el embarazo precoz en las adolescentes. Entonces, educación sexual y métodos anticonceptivos es lo que necesitamos para que las chicas puedan decidir, no queden embarazadas y no tengan que recurrir a un aborto. ¿Por qué cuesta tanto implementar la ley que ya existe de educación sexual? Ay, porque lo que no entiende alguna de la gente son dos cosas fundamentales. En primer lugar, que esa ley no es para promover las relaciones sexuales, es al contrario, es para que las chicas y los chicos aprendan a decir que no a relaciones que no quieren, que no, la verdad, que no es lo que están queriendo absolutamente. Y lo segundo es porque asocian que con esta ley se les va a enseñar a ser promiscuos y lo que no entienden es que sin la educación sexual, con todo lo que ven en internet y bueno, en los mismos medios, lo único que hacen es fomentar eso. Entonces, necesitan los chicos un ámbito en el cual poder hablar, poder esclarecerse. Y por último, los hijos no son, los padres no son los dueños de los hijos. Los hijos son sujetos de derechos, por lo tanto, ellos tienen derechos y ya no pueden decir, no hagan con mis hijos lo que yo no quiero. Porque los chicos tienen derechos y son personas, por lo tanto, hay que respetar eso. Y por eso nuestro Código Civil, desde los 13 años, permite que puedan decidir, que tengan acceso a los métodos y que puedan tomar decisiones sobre qué quieren hacer de su vida.